Este miércoles en la mañana la Policía de Tránsito en apoyo con la Policía de Investigación Sijín realizaron un plan o control en el sector del cementerio parando a los motociclistas que transitan por esta vía para solicitarles los documentos legales verificar antecedentes y ejercer un control general Hasta el momento se llevan revisadas un aproximado de 90 a 100 motocicletas de estas 90 a 100 motocicletas han sido sancionadas 12 personas cuatro de ellas inmovilizadas por no portar documentos tan esenciales como la licencia de conducción aún observamos ahí en el municipio como menores de edad, menores de 18 años, menores de edad conducen sus motocicletas sin portar la licencia de conducción y más significante que nunca la han obtenido ni nunca se han acercado a la Secretaría de Tránsito Aunque algunos motociclistas salieron bien librados al tener la documentación al día a otros se les aplicó la respectiva orden de comparendo Por esto que han sido inmovilizadas cuatro motocicletas por esta situación aparte de eso también observamos motocicletas que vienen movilizándose sin espejos sin portar la revisión técnico-mecánica correspondiente o aún portándola, la llevan vencida estas motocicletas también han venido siendo sancionadas el día de hoy En el control se realizó una identificación de las motos para conocer quién es el propietario qué actividad realiza, entre otros datos importantes cuáles son las personas que las tripulan, dónde viven esas personas para tenerlas identificadas en dado caso de que se presente algún delito y esté reportada alguna motocicleta sabemos quién es la persona que la conduce sabemos cuál es la actividad que desarrolla sabemos dónde ubicarlo para que permita una ubicación y judicialización del caso en dado caso de que alguna persona participe en un delito Digo la forma para tener conocimiento de cuáles son las motos en dado caso de que se presente el hurto de alguna de las mismas tener una mayor claridad y una base de datos importante de todas las motocicletas en el municipio de San Gil Gracias por ver el video